¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ok? Nos levantan un poquito más el volumen de los micrófonos. ¿Sí? Un poquitito más. ¡Ajá! Ahí quedó. Ahí está. ¡Muy bien! Ahí están mis niños preciosos. Por acá tenemos la presencia de mi amiga Yamilet. Y por acá tenemos a Janina. ¡Ay! ¡Como yo, mi amiga! Tenemos a Antoine. Y por acá tenemos al hermanito de Janina. ¿Sí? ¡Ay, claro! Porque soy igualita. Tenemos a Ingrid. Y por acá mi amigo. Mi amigo no tiene ni siquiera con el nombre. Ahorita le van a colocar. ¡Muy bien! Y nos ponen un fondo musical de bachate. Un bajito, bajito de acompañamiento. Y por acá tenemos a mi amiguita. ¿Cómo se llama mi amiga? Ariadna. Hola, Ariadna. Ya está con las manitos ahí en la pincha. Y por allá tenemos una pequeñita también. ¡Hola, hola, amiga! Vamos a jugar ya. Venga, amiguita. Ustedes la acompañan a la nena. Ven, corazóncito. Ven. Ahí está. Muy bien. Y por allá tenemos otra amiguita más. Mi amiga, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Francesca. Francesca. Muy bien. El nombre es Francesito. Ahora sí. Entonces nos ponen la primera mosiquita. ¿Sí? Pero alto, alto, señor sonidista. Joven sonidista. Primero vamos a hacer el calentamiento. ¿Sí? Primero el calentamiento para que nuestro baile nos salga bien bonito, bien simpático. A ver, todos saltando. Vamos. Saltando brinquitos. Vamos, chicas. Brinquitos. Brinquitos. Y ahora una vuelta completa. Vamos. Vuelta completa esa vueltita. Ahora vuelta por el otro lado. Vamos, vuelta por el otro lado. Abajo. Plum, plum, plum. Abajo, abajo, abajo. Arriba. Arriba. Un aplauso. Más fuerte. Un aplauso. Eso. Ahora sí. Un grito. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Un grito tímido. Otra vez comenzamos. ¿Ya? Dando brinquitos. Vamos. Dando los brincos. Vamos. Saltando, chicos. Tanto brinquitos. Vamos. Se va a ir flojando. Eso. Muy bien. Los brinquitos. Ahora vuelta completa. Vamos. Ahí está. La vuelta completa por cualquier lado. Eso. Ahora vuelta para el otro lado. Vamos. Vueltita para el otro lado. Muy bien. Ahora abajo. Plum, plum, plum. Abajo, bajo, bajo. Arriba. Ahí está. Un aplauso. Un gritante bien grandote. ¡Ah! ¡Ay! Y ahora sí. Sobre todo Frami. ¿Verdad? ¡Ay! Y ese gritante. Ahora sí. Entonces nos ponen la primera cancioncita bailable. Sí. Que va dedicado con mucho cariño y amor para mi linda Ariana. Y vamos. Ahora sí a bailar mucho, ¿eh? Dame una palma y una palma. Y una palma. El sonido de los palmos de la baila. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Una palma. Esa palma. Esa palma. Esa palma. Dame una palma. Dame la otra. Vamos a festejar. A festejar. Y nos va a bailar. Y nos va a bailar. ¡Feliz! Y los palmes y mamita acompañan con las palmas. ¡Feliz! ¡Claro! Y como un niño. Y con todo tu corazón. Aún no quieras es feliz. Pero deseamos a ti. Hoy es tu día. Que nos alegría. Y amor. Dame una palma. ¡Ey! Una palma. ¡Ey! ¡Ey! Dame una palma. Dame la otra. Vamos a festejar. A festejar. Dame una palma. ¡Ey! Dame una palma. ¡Ey! ¡Ey! Hoy es tu cumpleaño. Llegó el momento de celebrar. ¡Ey! ¡Fuertes palmas para mis niñas! Que no me han hecho bien. Pero todavía les falta soltar más el cuerpito. ¿Sí? ¡Claro que sí! Muy bien. Entonces. Llegó el momento más importante de la fiestecita. Nos ponen un fotito musical bajito. ¿Sí? El momento más especial. ¿Cuál es? Más importantísimo. La fiesta. ¿Cuál es ese momento? Ajá. ¿Cuál es? Ajá. Sí. Me dice la chiqui bailarina que es la presentación oficial de la reina del cumpleaños. Entonces, a Lilianita se acerca con la mamita y con el papi por acá. ¿Verdad? Y los recibimos con fuertes aplausos. Esos aplausos para el nana. Para su papi. Y para su mami. Por acá se van acercando. Eso. Por acá la mami con la nena. A ver por acá. Uy. La pequeñita Lilianita está preciosísima. Está luciendo un vestido muy clamoroso. Como ustedes pueden apreciar. Mírenla ustedes con toques verdecitos. Claro que sí. Ok. ¿Y el papito también se acerca o despuesito? Ahí está. Ahí está el papito. Ahí está. Fuertes palmas para el papá. Ahí está el papá. Claro que sí. Entonces. Queridos y dignísimos invitados. Les comento. Que el papito ha preparado unas palabras muy especiales para todos ustedes. Ha preparado su mini discurso. O sea que mucha atención. Vamos. Bueno. Buenas noches a todos. Agradecer a cada uno de ustedes por estar presente en la celebración del primer año de Vegetariana. Espero que todos las pasemos muy bien. Se diviertan. Y siéntanse como en su casa. Gracias. Ok. Fuertes palmas para el papi. Eso. Muy bien. Ahora la mamita también tiene unas palabras de chiquitita. ¿Ya? Pero que nacen desde el fondo del corazón. Vamos mami. Bueno. Mi esposa ha dicho todo. Te voy a agradecer a las dos. Ustedes por haber venido. Buenas palabras. Ay. Muy bien. Fuertes palmas para la mamita. Ahí está. Para el papi. Para la mami. Y nosotros le decimos a Arianna que hoy lo puse muy bonito. Ya corazón. Que Dios te colpe de bendiciones. Que te colpe de salud. Y sobre todo lo más importante. Que siempre estés con papi. Con mami. Ya corazóncito. Muy bien. Mi amor. Le regalamos vueltas palmas. Arianna Fernanda. A su papá. Y a su mamita. A su mamita. A su mamita. ¿Vale? Laîtrenad. B scoring. B profitability.